Hola, hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Volviendo ya, pegando la vuelta para reencontrarse con la gente aquí? Sí, sí, estamos por volver ya. Ahora, en un rato, salimos. Bueno, cansaditos, larga noche, esto ha superado todas las expectativas y los sueños en tu carrera, Bruno. Sí, sí, fue hermoso, la verdad, y bueno, seguimos disfrutando ahora. Bruno, te pregunto, ¿la gente vio lo que fue el festejo después del partido en San Nicolás? Seguramente ustedes vieron a la distancia lo que fue en Córdoba, el festejo interminable hasta la noche. Le pregunto que me cuentes, Bruno, lo que me puedas contar. ¿Cómo fue el festejo anoche en Rosario? ¿Cenaron con las familias? Sí, sí, vinimos, no pudimos con las familias porque no había mucho espacio en el hotel. Así que nada, estuvimos acá comiendo algo con el plantel, acá con dirigentes y todo eso, y después a dormir y fue algo tranqui también porque hoy tenemos que arrancar temprano. ¿Pudieron dormir? Sí, un poco, sí, dormimos. Dormimos porque si no íbamos a morir. Ahora, ¿la gran fiesta del plantel se va a organizar más adelante? Porque la de anoche fue improvisada, ¿no? Se supone que habrá un festejo mejor. Se lo merecen después de un campeonato tan largo y tan difícil, ¿no? Sí, sí, tiene que haber más fiesta todavía. Bueno, Bruno, la invitación para todos los cordobeses que quieran verlos. Cerca de las 5 de la tarde van a llegar a Córdoba y van a tener la posibilidad, los que no pudieron estar en San Nicolás, de festejar cerquita de ustedes. Sí, sí, bueno, los esperamos todos ahí y espero que salga todo muy lindo y que sea una fiesta. Ojalá que sí. Abrazo grande, Bruno. Muchas gracias. Abrazo.